La extracción de minerales en países de desarrollo puede agravar los conflictos armados internos. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo quiere reforzar las reglas para limitar la financiación de manera ilícita de ejércitos y otros grupos militares. Los eurodiputados han aprobado este martes un proyecto de la Comisión Europea que establece un sistema europeo de certificación en la cadena de suministro de estaño, tantalio y oro, entre otros originarios de zonas de conflicto y alto riesgo. Los europarlamentarios han propuesto también que se proporcione asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas que participen en este nuevo sistema de certificación. El próximo paso será someter la propuesta al voto del Parlamento en la sesión plenaria de mayo.